El 3 de julio será una fecha difícil de olvidar para Francisco Velázquez Amaniego, el conductor de la troca monstruo que embistió hacia la multitud en el evento Aero Show, matando a nueve personas e hiriendo a más de 50. Y es que este día, una juez de garantías dictaminó su fallo. Serán cinco años los que Panchito Velázquez tenga que pasar tras las rejas, algo que no desconoce, pues desde que ocurrió la tragedia, ha permanecido privado de su libertad, aunque su temple demuestra tranquilidad. Muchas gracias por todo el apoyo y todas las relaciones y todo lo que han hecho por mí. También, igual, que también es muy malo eso en la justicia, que estén ellos afuera y uno nomás adentro. Los delitos a los que fue acreedor fueron homicidio, lesiones y daños a título imprudencial. Además, se le negó el beneficio de una liberación temprana por buena conducta, por lo que deberá cumplir completamente su sentencia. ¿Vas a ir en Chihuahua o pedirá su cambio a la señora? Voy a pedir mi cambio. ¿Con quién salir pronto de la cárcel? Pues si no, pues voy a esperar a los cinco años. El monto total de las indemnizaciones asciende a los 26 millones de pesos, una cantidad que el mismo Panchito considera imposible. Finalmente, la juez reiteró que aunque el evento no contaba con las medidas de seguridad necesarias, el ahora sentenciado decidió continuar con el espectáculo, marcando el 3 de octubre como una de las fechas más trágicas de Chihuahua. Miguel Naparro, Azteca Noticias.